Bueno, en realidad, primero que nada hay que agradecer a Carolina Laursen, que es la dramaturga de esta maravilla, de esta pequeña historia de amor. Que la verdad es que cuando yo la leí y nos llegó fue un amor a primera vista. Fue realmente espectacular. Entonces montarlo en un espacio tan chiquito estuvo a cargo de David, que creo que lo hizo de una manera... O sea, doble reto, actúa y dirige. Total, no, y luce. No, 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 igual fue una dirección junto con José Guillermo Cortines. Yo en general cuando actúo trato de no dirigir porque me agarra como una dicotomía y se me complica. Es un angustia, claro, claro. Pero en la puesta tuviste mucho que ver. Sí, tuve mucho que ver, lo que pasa que también trabajar... Reconocés. No, pero hay una realidad. Hay una realidad, no, no, voy a ser bien sincero. Trabajar con actrices como el como Mónica... Ay, qué divino, tocaba decir eso. Ibas a decirlo, pero él te ganó de mal. Estoy tratando de quedar bien, después voy a la sincera. Después viene a... No, pero te simplifica mucho este trabajo. Porque en realidad la dicotomía te agarra cuando tenés que dar una indicación y sos medio compañero, medio director. Claro, no sabes cómo encarar. Pero ella es una persona súper receptiva, entonces ahí se simplifica la cosa. No, estuvo bueno. La verdad es que nos conocimos... Fue todo muy rápido. ¿Cómo nos conocimos? Mónica, vos contá, ¿en dónde nos conocimos? A ver, intimidad. Sí, sí, sí. Nos conocí. ¿En dónde fue nuestro primer encuentro? ¿Dónde? Sos mi vida. Pero que no nos... Ah, bueno, y vos sabías, no te digo. En el baño y en mi casa. Ah, bueno. Ah, pensé que vos hablabas de la verdad. Pues el primer encuentro o desencuentro ya fue en Argentina cuando él trabajó en una novela que yo estaba. Y después en Miami yo llegué a la casa, me metieron en el baño. Pero para que nadie se entere. No, no, hicimos una prueba de fotos. Fue una prueba de fotos que queríamos hacer con media luz, la prueba de lo que sería después el afiche, el flyer, y salió muy bien. Pero estaba José Guillermo, estaba su esposa. Por supuesto. Vamos a ver, Diego también. Pobre Moni, pobre Moni. Y recién llega, como primera reunión de producción. En el baño. Fui con un montón de cosas para hablar. Le dijimos, para, para, porque José se tiene que ir y quiere hacer la foto. Ven y metete en el baño. Vos la agarré de atrás, la abracé. Foto. La agarré de atrás. No puedo con esto. Sí, sí, sí. Esa foto que ustedes ven ahí. Además usamos esas, porque podríamos haber hecho después una postproducción o una segunda producción para que la post pueda hacerse como un poquito más. Y no. No, quedó. Fue como, sí, quedó esa. Además, parece que nos conociéramos de siempre. Y ahí yo recién llegaba a la casa. Lo primero que conocí fue el baño. Y ya cuando se llegaban al baño, ¿eh? ¿Qué más? No me tenía que agregar. Y era siempre para el super tango. Sí, sí. Y fue rapidísimo. Y claro, y claro, y claro se ocupó también de la parte de la coreografía, que es, de repente, la más asombrosa. Vamos a hacer una coreografía acrobática dentro de un contenedor. Divino. Y con ese feeling. Pero que nunca le creímos hasta no haberla hecho, porque siempre nos quedaba la duda. Y la verdad es que ella lo decía con tanta pasión. Esto tiene que ser, sí. Y la coreografía espectacular. Nosotros decíamos, pobre, claro. Que piensa que lo vamos a poder hacer en el container. Y al final, ella nos tapó la boca porque se pudo hacer, y de manera fantástica, y sin sacarle el diente a ninguno de la primera fila. No, no, yo estaba ahí, gente, lo juro, espectacular. Por ahora. No, pero te pasa así de refilado, pero divino, divino. Y si no la has visto, de verdad que tienen que verla, porque hay mucha emoción, mucha sensualidad. Los dos excelentes, hay mucha química y buena, buena onda en esta puesta en escena. Claro, todo empezó agarrándola desde atrás. Y en el baño. Claro. Vamos a terminar. Con eso todo. Vos no viniste, ¿no? No tenés que venir. Todavía. ¿Cuándo viniste? No, pero ese día, ya cuando llegué, ya ustedes estaban comenzando la última función. Ah, ok. Así que, repito, este fin de semana al microteatro. Es de verdad adictivo lo que el microteatro está haciendo acá en el sur de la Florida. Por cinco dólares usted puede ver varias obras. O sea, son siete contenedores, siete containers, y lo mismo drama, comedia, mucho arte, muchos artistas que usted admira y ve cada día en nuestra televisión. David Chocarro en esta ocasión, Mónica Años, vaya a verlos. El microteatro queda en el 1490 de Biscay Boulevard. Funciones los jueves, viernes, sábados y domingo. Muchachos, que viva el microteatro y gracias por haber estado acá. Gracias. Yo quiero agregar que además, como si fuera poco, la hora golfa, claro, después de las 23 horas que terminó con David y que llenamos, por suerte, porque la verdad es que además que hay obras fantásticas, nosotros tenemos el honor de poder llenar todas. Hago Plan B con Javier Seriani, que le mando un beso enorme a los dos y que estamos ahí. No, vive ahí, duerme ahí. Sí, más o menos. Es una caqueta ahí atrás. Está súper cool porque después de ver algo tan, si querés, con una carga dramática tan fuerte como es Super Tango Man, te relajas con Plan B, que es al estilo Seriani. Sí, es al estilo Seriani y es de verdad una demencia, también escrito por Carolina Laursen y dirigida por David, todo lo que pudo, porque la verdad es que nosotros arriba del escenario somos un delirio. No, no hace lo que se le da la gana, sí, lo comprobé. No, pero la verdad es que está bastante estructurado y él compone un personaje de español que me parece imperdible. Lo tienen que grabar. Pues ahí estaremos este fin de semana apoyando el microteatro. Un aplauso para ustedes. Gracias por compartir. Gracias.